Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo el mudra para atraer el ingenio, para atraer la creatividad, para atraer estas energías creativas que de pronto dices, estoy atorado y necesito más creatividad. Y mira que la creatividad no nada se necesita cuando eres artista, también como contador que de pronto como que se te apagaron las ideas, como abogado, como médico, etc. Entonces para todas aquellas cosas en las que necesites como que tu mente fluya con ideas nuevas y refrescantes, pareces este mudra. Y este mudra es así de sencillo, ¿ok? Simplemente vas a colocar tus manitas así, con los deditos así alzados, y los dedos gordos quedan así como haciendo una cruz, ¿ok? Entonces así, de esa manera quedan, insisto, los gorditos quedan como haciendo una cruz. Discúlpame, necesitaría alguien que tomara la foto desde atrás, pero sé que me estás entendiendo, los gordos están cruzados así, y estos dedos así, ¿ok? Entonces te mantienes así unos instantes, haces unas 10 inhalaciones, inhalas, retienes tu aire, exhalas lentamente, con el mudra bien colocado, por favor, tratando de despejar tu mente, de permitir que el prana, la energía de Dios, la energía fluya a través de ti, principalmente de tu mente y de tus ideas. Acuérdate que la intuición es mente y corazón, entonces imagínate que te liberas, que se purifica, que se hace ahí un círculo virtuoso de energía, y listo, con tu mudra queda resuelto. También puedes conservar esta postura mientras reflexionas en algún tema del que necesitas que te lleguen como ideas nuevas, o necesitas obtener otra perspectiva, como abrir, ahora sí que tu entendimiento o tu luz hacia ese tema. Entonces, mantienes esta postura mientras haces tu reflexión del tema, de lo que incluso necesites, como te digo, profundizar. Bueno, si este tipo de videos con el especial de las cápsulas de los mudras te gusta, si los estás poniendo en práctica, si te están sirviendo, por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete aquí a tu canal de Cabezotérica, regálanos un like, y ayúdanos compartiendo estos videos en todas tus redes sociales, para que cada vez lleguemos a más gente. Les mando un enorme beso, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca, para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente $30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México, sería solamente de $300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.